¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazín espiritual. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Además, la próxima semana mucha gente desde ya está celebrando los carnavales y por eso te traigo un ritual y unos tips buenísimos porque también es momento de echarse sus bañitos y tener buena vibra. Te voy a enseñar el día de hoy a realizar una sal para abrir caminos y un splash de atracción. Atracción de dinero, atracción de amor, lo que tú quieras. Y el abrir camino va desde un empleo, que las cosas me salgan bien, una venta, todo lo que tú quieras. Pero tenemos tiempo sin conectarnos con esta parte del programa que a mí me encanta y la voy a retomar rápidamente. Escriban desde este instante por las redes. Arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspisobajo porque hoy es día de redes. Y luego de esta presentación vamos a estar respondiendo algunas de las mejores preguntas que ustedes nos hacen a través de las redes sociales. Recuerda, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspisobajo y nuestro canal de YouTube. Preguntas del mundo holístico. En la siguiente parte les voy a estar dando la respuesta. Por supuesto que la época de carnaval siempre es buena para todos, pero es una época también que aunque ustedes no lo sepan, se utilizan mucho las frutas, los aromas y hasta el sol y el mar para conectar con la prosperidad, la abundancia y la buena suerte. El sol por naturaleza, los colores, la época de carnaval, la fiesta y hasta los que nos quedamos en casa descansando. Buscamos tener siempre una vibra muy alta y entre las sonrisas y los disfraces es un buen momento para hacer como un poco de magia para generar dinerito. Y además comenzando desde hoy muchísimo mejor para esos juegos de azar, para pedir aumento, para hacer baños todo el fin de semana e incluso hasta el día martes de carnaval va a ser un buen momento. La vibración del día da ese inicio con la vibración del número 8 que es el símbolo del infinito y el color naranja, caminos que se abren al andar. Así que aprovecha de vestirte de colores como el sol, naranja, amarillo, rojo, encender esas velitas y hacer algunos baños con cítricos cuidándote siempre del sol. ¿Cómo los puedes hacer? Imagínate hervir un poco de agua con la cáscara de la naranja, de la mandarina, del limón, de la grapefruit, de la toronja, todo eso funciona. Al final de tu ducha te lo echas desde la cabeza pidiendo siempre lo que quieras activar de dinero. Si vas a salir al sol, espérate a secar bien, échate tu protector solar y si te lo echas en la noche muchísimo mejor porque así no te vas a manchar la piel. Pero si no, eso está perfecto. Además, si en tu negocio lo que quieres es activar las ventas y aprovechando esta época de carnaval, te recomiendo que agarres un incienso de mandarina, de naranja, de limón, de cualquier cítrico que a ti te guste. Y hagas ese 8, el símbolo del infinito, lo tejas en esa puerta, en esa entrada, en las esquinas, en la mercancía, en la caja donde cobras, incluso hasta las personas que allí trabajen se lo pueden hacer para conectar con dinero. Otro tip que te doy que es buenísimo. Agarra tu cartera, tu billetera, donde guardes el dinero y con un incienso de cualquier cítrico, mandarina, naranja, limón, bergamota, lo que tú quieras, hazle el símbolo del infinito a tu casa, a tu carro, a lo que desees. La vibración de hoy está maravillosa para eso. Si quieres, cuando estés justamente pasando ese incienso con esa espiral, puedes hacer esta afirmación. Imagínense que aquí yo tengo un incienso mágico, ustedes lo visualizan bastante bien, y empiezan a ser el símbolo del infinito tejiéndolo y decreta. Mis caminos se abren en el aquí y en el ahora. Mis caminos se abren en el aquí y en el ahora. Mis caminos se abren en el aquí y en el ahora. Para que lo hagas presente y no dentro de un tiempo que se abran los caminos. Es aquí y ahora que se abren los caminos al andar. Bienvenidos a tu magazín espiritual. En este pequeñito corte, escríbeme rapidito, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba Bplus piso bajo. Por nuestro canal de YouTube no vamos a estar contestando las preguntas porque vienen las redes sociales. Espero por ti y en la siguiente parte te estoy dando la respuesta en esta mañana. A mí me encanta estar en contacto con ustedes a través de las redes sociales y gracias por escribirnos. Son un montón de mensajes. También se les quiere, se les bendice. Cuáles son las redes que pueden seguir, no solamente para que nos escriban y poderles responder todas estas cositas, sino que bueno, ustedes estén informados y llenos de todo, 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 todo lo que manejamos con los invitados, con el tarot, con los aromas y con los rituales. Es arroba losastrosbebe, por ahí está, arroba meredith976, que es mi cuenta personal, arroba Bplus piso bajo. Y si te perdiste de algún detalle, no sé, se fue, no lo anoté, nuestro canal de YouTube también está disponible. Pregunta número uno que nos hacen a través de las redes sociales. ¿Qué significa soñar con serpientes? Y miren, les cuento que además de recibirla justamente esta mañana, esta pregunta, hacen frecuentemente comentarios de sueños, sensaciones y que se les repiten esa pesadilla, porque casi siempre es una pesadilla de soñar con serpientes. Fíjense, las serpientes no es nada bueno cuando se manifiestan a través del subconsciente o energéticamente en los sueños. Se dicen varias opciones y lamentándolo mucho, ninguna es positiva. Soñar con serpientes habla mal, chismes, envidias, comentarios o personas que te están observando para, pum, hacerte algo negativo. Así como la serpiente ataca a sí mismo, va a atacar esas o esas personas. Aquí no me hablan mucho del contexto del sueño, pero por ejemplo, si soñaste con una sola serpiente y la serpiente no te ataca, pero tú tienes la sensación de que te está observando, es una persona habladora, cizañera, negativa, que te está observando para luego atacar. Si hay muchas serpientes y habían dos, tres, cuatro, es la cantidad de personas de las cuales te debes cuidar. Y si las serpientes tienen un color muy llamativo, fíjate, por ejemplo, eran azules o eran verdes, fíjate de personas que a lo mejor te den mala vibra y hay un día en algún lugar que esté vestido de esos colores, o era toda negra o toda amarilla, fíjate de ese color de cabello que tenga algo con esa vestimenta. Porque ese sueño de serpientes, yo que se los digo, es una cosa increíble, no pasan más de tres o cuatro días cuando se manifiesta algo negativo. Cuando esto suceda, nada mejor que limpiarse con bicarbonato y enjuagar. Segunda pregunta que me hacen a través de las redes sociales. ¿Cómo limpio mi casa si la siento muy pesada, si está muy pesada? Eso está buenísimo también, porque yo creo que a todos en algún momento nos da por querer limpiar la casa energéticamente. Uno, la casa para limpiarla, energéticamente si está pesada, primero tienes también que limpiarla a nivel físico. Recoge la basura, pon todo en orden y luego hay diferentes tips que son muy sencillos. Hay una mezcla que es buenísima y que nosotros la utilizamos a diario, también en nuestra limpieza o por lo menos semanal. Y resulta que energéticamente es buenísima. Agarras agua, vinagre y bicarbonato. Pues sí, agua, vinagre y bicarbonato para cuando una casa esté muy pesada. Lo puedes poner en algunos envases de vidrio, en algunos bol de vidrio, debajo de las camas, lo puedes poner detrás de las puertas un par de días y luego lo botas. O puedes hacer la mezcla de agua, vinagre y bicarbonato, limpiar todos los pisos, los marcos de las puertas y hasta las mismas puertas. O también puedes agarrar agua, bicarbonato y vinagre, ponerla en un spray y rociarlo por todas partes, pasar un pañito o un trapito e ir pidiendo que eso obviamente se limpie. También, por otro lado, puedes agarrar básico, cualquier hierba aromática con la que cocines. El mismo orégano, laurel, albahaca, romero, tomillo, todo con lo que tú cocines, hierbabuena, que estén secos, ponlos a quemar. Agarras un poquitito de algodón, lo pones en un envase y le pones todas esas hierbas encima y pasas ese humo por toda la casa. Les cuento que la casa inmediatamente se va a sentir mucho más ligera y pueden hacer, por ejemplo, las dos cosas a la vez. Limpio con el agua, vinagre y bicarbonato y luego pasa los seumerios y eso les va a quedar magnífico. Con que lo hagas cada 15 días o una vez al mes o simplemente cuando lo tengas pesado, está súper chévere. Y si pueden, se pasan también ustedes un poquito de ese humo después que la limpien. Tercera pregunta que me hacen a través de las redes sociales, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspisobajo. ¿Cómo uso los aceites esenciales? Hay muchísimas maneras de utilizar los aceites esenciales. Es más, hay muchos aceites esenciales, pero hay una gran diferencia entre aceites o esencias y aceites esenciales. ¿Qué pasa? Te voy a explicar los que son puros. Los aceites esenciales es ese concentrado y que son consumibles. No son normalmente lo que utilizamos para rituales. Esas son esencias o simplemente un aceite aromático. Los aceites esenciales que garantizan estar 100% puros se pueden consumir hasta en bajas dosis. Pero por eso mismo son tan concentrados que debes tener cuidado donde los apliques porque te pueden quemar un poco si eres de piel sensible. Porque es el concentrado. Debes mezclarlos con aceites o cremas vehiculares, como por ejemplo, si voy a utilizar esencia de lavanda en un niño y es aceite esencial puro, puro, puro. Mezclaro con un poquito de su cremita, una sola gota y se lo pones, no se lo vayas a echar puro. Los aceites esenciales también se pueden poner en los difusores, esos que echan vapor de agua. O los puedes poner hasta un par de gotitas en tu agua y consumirlo. Pero tiene que estar garantizado que son 100% esenciales. El uso de aceites aromáticos sirve perfectamente para hacer los rituales, ponerla a lo mejor en el quemador con una velita, echarlos en las velas y funcionan distinto. Los aceites esenciales suelen ser sumamente costosos justamente por eso. Cuarta pregunta que me hacen a través de las redes sociales. ¿Qué ritual puedo hacer para vender una casa? Hay muchísimos y esta es otra de las preguntas que puedo decir que está en mi top. Que todo el tiempo me están haciendo preguntas o pidiendo recomendaciones. Buenísimo y gracias a esas personas que nos escribieron el día de hoy justamente haciendo esto. ¿Qué ritual puedo hacer para vender la casa? Les voy a explicar por lo menos dos. La casa que van a vender tiene que estar limpia física y energéticamente. Es importante que cuando vayas a vender una propiedad, primero que nada le des las gracias por todo el tiempo, por vivir allí y hacer una invocación incluso angelical. ¿Qué puedes realizar? ¿Qué puedes realizar? Agarras por ejemplo unos tres o cuatro inciensos de sándalo a la misma vez y lo vas a pasar por las paredes, por las ventanas, por todas las esquinas y los espacios de la casa. Dándole las gracias y pidiendo que llegue la persona que va a vivir allí, que te lo va a comprar. Gracias, gracias, gracias. Y le pides a tus ángeles también que te lleve al lugar donde tú vas a vivir. Es el primer intercambio energético que debes realizar. Por otro lado, si quieres vender una casa, hay un santo que a mí me encanta, que su día es el 19 de abril, justamente y ya hablaremos de eso más adelante en este 2023, que es San Expedito. San Expedito es buenísimo para vender una casa, al igual que Santa Eduvigis. ¿Qué se le hace a San Expedito? Una novena con velitas rojas. Todos los días vas a agarrar una hojita de laurel y una velita roja y le vas a pedir a San Expedito que venda esa casa. Durante nueve días puedes ir pasando incluso esa hojita de laurel por todos los espacios. Si puedes imprimir una estampita, comprarla o incluso tener la imagen de San Expedito, muchísimo mejor. Eso lo haces durante nueve días, esperas lo que queda de mes y lo vuelves a repetir hasta que vendas la casa. En el caso de Santa Eduvigis se le pide también conseguir una casa, sobre todo comprarla, pero si lo que quieres es venderla, también lo negocias con ella, haciendo una novena, nueve días con velitas amarillas. Y le pides a San Expedito que te lleve a la casa o al lugar que te corresponde y que traiga a ese lugar las personas que van a vivir allí. Dicen que San Expedito, no, ella te lleva a la casa que a ti te corresponde, pero tú también te tienes que ir para otro lugar. Gracias por escribirnos a través de las redes sociales, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba B plus piso bajo. Y como es viernes y el cuerpo lo sabe, no se nos ha olvidado el tarot. Ya venimos con la rueda zodiacal aquí en tu magazín espiritual. Cumpleñero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Si hoy estás de cumpleaños, las cartas te dicen que es un momento de quietud. Que no te pongas a estar inventando muchas cosas todavía, sino hasta que se acabe básicamente el mes de febrero. Es un tiempo para ordenarte mental, sentimental y físicamente. Así que hoy si le estás dando esa nueva vuelta al sol, Uno, ¿cuáles son las prioridades que tienes para terminar algo este mes? No dejes a medias todas esas ideas y hasta las cosas sencillas que has tenido en mente. Espérate justo que termines, que concluyas, que cierres para ya a finales del mes de febrero Y hasta en el mes de marzo, arrancar con todo lo que tú quieras, que está bastante bien hasta el mes de agosto. A los cumpleaños de este día le dicen es que poco a poco es que las cosas van a estar girando. Y ese mes de febrero hay muchos altos y bajos y eso no lo vas a poder controlar. Más adelante todo se pone plano, se pone en automático, caminos abiertos para ti. Pero mientras tanto es como un sube y baja frecuente en lo que te queda de febrero. Si eres el cumpleaños del día te voy a recomendar que utilices esencia de geranio, esencia de girasol O incluso que utilices algún splash del arcángel chamuel o del arcángel uriel Para que se vayan abriendo esos caminos a medida que vayas avanzando. Signos del elemento aire, Géminis libre y acuario. Géminis, para los geminianos hoy es un día un poquito caótico o de mucho cansancio Porque hacen, hacen y hacen y como que el tiempo no les rinde Si eres del signo de Géminis, estás allí como tratando de batallar con tu propia energía Quieres todo rápido, después dices me espero, hay cambios de temperamento Demasiado cambiante la energía para ti, Géminis, el día de hoy Y por ratico quieres una cosa, después otra, está un poco enredado Si aquí las cartas te están diciendo que te limpies un poquito La recomendación es hacerlo inmediatamente para que no pases así tus carnavales Y no pases así el fin de semana Mira que si no tomas control sobre esas emociones y el caos que puedes estar viviendo La carta de la torre se activa y bueno, ahí sí va a ser peligrosísimo Para ti, que eres del signo de Géminis, utiliza algún splash de flores del arcángel Chamuel Del arcángel Miguel o el arcángel Gabriel Y también utiliza esencias de eucalipto que te va a servir para tranquilizarte y respirar profundo Libra Si eres del signo de Libra, la carta de la suma sacerdotisa es una carta de protección Para los libranos, vírgenes, santas, diosas y energía femenina está muy activa Eso quiere decir que es un momento de ternura, de protección, de buena energía, pero también de fertilidad Los libranos en este instante van a estar buscando como un espacio de calma y de relajación Si estás de vacaciones estos días, aprovecha de descansar y sobre todo de escuchar mucha, mucha música que te relaje El tema aquí es bastante auditivo para nuestros amigos de Libra Porque cuando saques esas tensiones, mira como inmediatamente el cuerpo me responde de una manera distinta Y tú vas a sentir que estás en total sanación Los malestares o esa parte física que estaba muy tensa también va a mejorar Puedes utilizar esencia de flores o puedes utilizar también una esencia de romero E incluso utilizar un splash de romero, del arcángel Miguel o del arcángel Rafael Te va a ayudar a relajarte y también a depurar Acuario Los acuarianos en estos momentos están ocultando algo Solo pocas personas van a saber lo que está dentro de ti Tú vas a estar rodeado de gente que está por todos lados como bueno, acelerada Y resulta que tú no vas a querer abrir la boca de algo que tienes pensado, de algo que estás haciendo Acuario, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si no te sinceras con esa gente clave, de aquí a nueve días todo el mundo se va a enterar de lo que estabas haciendo Entonces es preferible que digas la verdad, que salga ese chaparrón de agua ahora Para que después tengas tus días mucho más tranquilos No quiero decir que lo compartas con todo el mundo Si eres del signo de Acuario, puedes ser selectivo Pero no mantengas una locura oculta porque eso sale un poco complicado Después de eso, si te vas a un evento social, si pides permiso para algo Incluso en el trabajo, mira, no voy a ir Las cosas salen mejor Acuario, lo más importante aquí es que la verdad vaya por delante ¿Qué puedes hacer para limpiarte antes de hablar? Puedes utilizar alguna esencia de lavanda de rosa O utilizar algún splash de lavanda del arcángel Miguel o del arcángel Zadkiel Eso te va a ayudar a transmutar y que las cosas salgan perfectas Signos del elemento agua Cáncer, escorpio y piscis Cáncer Nuestros amigos de cáncer están hoy como perdidos Pueden tener dolor de cabeza, problemas en la vista Pueden estar agotados y agobiados Y aquí todo eso está relacionado con la pensadera y la atención por asuntos de dinero Cáncer puede estar un poco asustado porque tiene la sensación de que no va a llegar a tener un monto Cancelar algo que está pendiente, poder pagar o cubrir las necesidades Y esa atención tan en la cabeza, oye, puede estar mucho más marcada de lo normal Aquí es importantísimo que cuides la salud Aquí es importantísimo que duermas y que descanses El dinero va a llegar, fíjate que buenas cartas salen para ti si eres del signo de cáncer Tarde o temprano mejoras, tarde o temprano lo tienes en la mano Y no va a pasar muchos días Si no resuelves este mismo fin de semana, máximo el miércoles si eres del signo de cáncer Ya todo está resuelto, firmado, sellado, con un poco de cansancio Como no, pero vas a poder resolver Para nuestros amigos de cáncer es necesario limpiarse mucho la cabeza Y se pueden poner algún puntito de aceite de limón, de mandarina o de naranja O también utilizar alguna splash del Arcángel Chamuel o del Arcángel Uriel para abrir caminos El Arcángel Jofiel también que trabaja con la canela y el girasol les va muy bien Escorpión Los escorpianos en estos momentos amanecieron de un cansado Y con el cuerpo tan pesado que eso no se puede quedar así Si eres del signo de escorpión tienes que limpiar todas estas energías Para que tú precisamente no pases los días de carnaval tan pero tan raro Tú vas a sentir que hay algo raro que te tienes que quitar o quieres quitarte algo de tu cuerpo Y desde la coronilla Aquí si pasaron mal la noche es necesario también limpiar los espacios Porque están demasiado pesados Si eres del signo de escorpión límpiate desde la cabeza hasta los pies Y puedes utilizar algún splash del Arcángel Miguel Algún splash del Arcángel Rafael Y no solamente ponerlo tú sino pasarlo a toda la habitación, la almohada, la cama O puedes utilizar un poco de esencia de eucalipto en la cabeza y restregarlo en los pies Los escorpianos también es necesario que se paren de esta situación y que mañana sea otro día Pero en este momento muy muy pendientes de cómo se sienten porque además de un portal la energía está muy baja Si se pueden poner una sabache, si se pueden poner algún cristal, muy bueno Pisces Los amigos de Pisces hoy sale la carta del colgado Y la carta del colgado es alguna tristeza o situación que no está bien Los piscianos están como un poquito desmotivados En algún tipo de movimiento que se hace con la familia o con la pareja Tenían algunos puntos claves o de reencuentro O ya tenían cosas previstas y resulta que no se van a dar De todas las maneras que estén intentando Esos planes se van a caer Ya más adelante y mañana van a buscar cuál es el plan B Recuerda si eres del signo de Pisces Que cuando insistes un par de veces en una situación En ir a un lugar o algo por el estilo Y no se da es porque no conviene El siguiente plan que vas a hacer con la familia A lo mejor viajar, trasladarte o hacer otras actividades Va a ser completamente distinto Pero ese sí me gusta más Porque no corren peligro Si no sabes qué decidir en estos momentos Agarra un poco del Splash del Arcángel Rafael Que es el que acompaña a los viajeros Y del Arcángel Chamuel O puedes utilizar un poco de esencia de girasol Pidiendo que te lleven al lugar donde no corres peligro Y donde vas a estar bien Si eres del signo de Pisces De regreso signos del elemento fuego Y signos del elemento tierra De regreso en tu magazín espiritual Y aquí ya todo el mundo está preparado Para recibir un bañito de sol Una playita, una cosa, otros para descansar Yo particularmente voy a seguir en contacto con ustedes En estos días de carnaval Con unos rituales y actividades Que yo sé que les van a encantar Pero hoy precisamente les estoy dando algunos tips Con esencias y aromas Que pueden seguir utilizando Signos del elemento fuego Aries, Leo y Sagitario Aries, nuestros amigos de Aries Sale la carta de la estrella Y la carta de la estrella es una carta Que te dice fluye Y no te quedes pegado en los detalles Que ni siquiera valen la pena Hay momentos que debemos ser perfeccionista Detallista, buscar y hurgar un poco Pero resulta que en estos momentos Aries le está diciendo Mi amor, si hay un detalle que no se da No te preocupes Sigue fluyendo Y que la misma corriente Y la misma marea te lleve ¿Sabes aquí? Para nuestros amigos de Aries Es una buena oportunidad De que ustedes entiendan Que sobre todas las cosas El pasarla bien en estos momentos Te va a ayudar a sanar Alguna energía de rabia Mucha rabia Muchas cosas incómodas Que tenías alrededor Si eres del signo de Aries Mira que buena carta te sale después Que dejes a lo mejor Un poco esa irritabilidad O ese movimiento Que te hace hasta decidir A último momento Mejor no voy a algún lugar Hasta por malcriadez Si eres del signo de Aries Estas cartas están buenísimas Cuando estas cartas salen Es como un combo de cosas completas Es decir Tengo felicidad Llega el dinero La paso bien Está el amor Llegamos perfectos Todo fue ideal Entonces disfruta el momento Aries Si quieres estar conectados Con la buena y altísima energía Que por naturaleza traen los carnavales Puedes usar esencia de girasol Hacer baños de girasol Utilizar algún splash Del arcángel Uriel Que trae prosperidad Y buenas intenciones O del arcángel Jofiel Que trae sonrisas y alegría Si no sabes que hacer Deja que la misma marea Te lleve Leo Leo Sale la carta del diablo Y es una carta Donde las cosas Pueden estar lentas Densas Y cuando digo cosas Puede ser el tiempo Los proyectos Las parejas Las relaciones Y hasta tu propia mente Cuando sale la carta del diablo Todo está un poco enredado Y un poco oscuro Y hasta el entendimiento La comunicación Con los demás No está tan cómodo Si tú ves Que el día de hoy No puedes comunicarte Con alguien No concretas algo Las cosas no salen Como son Es mejor que te quedes Tranquilo Y que te limpies Porque la carta del diablo Y esta carta Donde salen tantos bastos Te están diciendo Hay muchos bloqueos Y hay muchos obstáculos Que se te pueden presentar En este día Y de alguna forma Eso te cerca Y te pone una protección Cuidado A partir de las 7 de la noche Si eres del signo de Leo Para que no vayas a pasar Un susto inesperado Y evita Traslados Movimientos Y cosas que se hagan de noche También para Leo Aquí hay que tener claridad En los pensamientos Para que no Estés todo el tiempo Como pensando en negativo Y que veas Las oportunidades Las cosas buenas Y el decir a veces Gracias a Dios No fui Porque mira Lo que estaba pasando Leo Recomendación absoluta El día de hoy Debes limpiarte Puedes utilizar Un poco De esencia de limón Puedes utilizar Un poco de esencia De romero Utilizar algún splash Del arcángel Miguel O del arcángel Rafael Pidiendo Eliminar Sacar Cualquier peligro Que esté por allí Sagitario Si eres del signo De sagitario En estos momentos Dice Ocúpate De tu belleza Ocúpate De tu cuerpo De tu alimentación De la belleza física De la belleza mental De la belleza vibracional Fíjate que dentro De todo ese Proceso Que puedas estar Como viviendo Si eres del signo De sagitario Habla de que Tu aspecto físico Debe estar acorde Con tus palabras ¿Qué pasa aquí? Que a lo mejor Quieres disfrutar A lo mejor Quieres estar en un lugar Pero no te estás Ocupando De hacérselo Sentir a otras personas De notificarlo O de estar preparado Incluso con la indumentaria Para ir a un sitio Todo eso te va a quitar Un poco el tiempo El día de hoy Si eres del signo De sagitario Los viajes En pareja Están bien aspectados Y si ustedes Están solteros Y conectan Con el signo De sagitario Bueno creo que Es un buen momento También Para Vivir Un romance O para decirle A las otras personas Lo que quieren De ellos Sea una relación Sentimental O cualquier otra cosa Los sagitarios Tienen muy buena vibra Muy buenas oportunidades Aquí les recomiendo Conectar O con baños O con esencia De girasol Y si lo que quieres Es conquistar Utilizar Un splash Muy bueno Y a diario Del arcángel Chamuel Que hace que Este es como Un poco más romántico De lo normal Signos del elemento Tierra Tauro Virgo Y Capricornio Tauro Si eres del signo De Tauro La carta de la torre Te dice En estos momentos Todo empieza bien Pero termina Muy mal Esta es una carta Que además Con el cinco De oros Te está llevando A pelear A discutir O agarrar Una rabia Por dinero Yo gasté Más que tú Tú gastaste Más que yo Me has pagado No me has pagado Pero aquí Más o menos A la mitad Del día A mitad Del transcurso Del día Si eres del signo De Tauro Ese choque De carácter O ese choque De reclamo Está bastante fuerte Dentro de todos De todos estos movimientos Mira que tú Vas a decir O renuncio O me voy O le digo a alguien Que se vaya Pero esto es algo Oye Que se puede escapar De las manos Así que la invitación Para Tauro Según lo que estoy viendo En las cartas Del tarot Uno Que se cuiden De muchas rabias Porque obviamente Siempre es perjudicial Para la salud Dos Que si hay algo Que no te huele Que no cuadra De una vez Y que incluya dinero Lo pongas claro Y tres Por supuesto Que te limpies De estas energías Si eres del signo De Tauro Puedes utilizar Para bajar Un poco Este nivel Esencia O aceite De lavanda Y puedes también Utilizar algún splash Del arcángel Miguel O del arcángel Zadkiel Virgo Virgo En estos momentos Puedes cantar Victoria Llega A tus manos A tu celular A tu correo A donde sea Una buena noticia Y eso te va a alegrar De forma increíble Que vas a estar Todo el día Acelerado No lo vas a poder creer Imagínate una persona Que echa Y echa Y echa El cuento Varias veces Así va a estar Virgo En este día Y hasta el fin de semana La cuestión es Que a lo mejor Para otras personas Es algo como normal Pero para ti Es una sensación De alegría Indescriptible Bueno disfrútalo Porque esto Tiene que ver Con dos cosas a la vez O algo Que se da De un viaje O un dinero O incluso hasta un premio O algo gratis Que te puedes llevar Si eres del signo De Virgo Métete en todas Las rifas En todos los concursos En todas esas oportunidades Que hay de repente Porque hay un gran toque De suerte Y por qué no A lo mejor esta vez Te lo ganas tú Si eres del signo De Virgo Puedes utilizar Para traer La buena suerte Y estas buenas noticias Algunas Splash Del arcángel Uriel Y también puedes conectar Con esencia De naranja O de mandarina Capricornio Los capricornianos En estos momentos Van a estar Ayudando Económicamente A alguien Capricornio Va a estar Dando un préstamo Un préstamo Que ustedes A lo mejor Saben que no van A recuperar Pero a ti No te va a importar Porque este intercambio Este ayuda O este apoyo Que le estás dando A los demás Es como Bueno De forma incondicional Te sale desde el corazón A lo mejor Recuperas una partecita Del dinero Pero tú sabes Que con eso No vas a poder contar Más Y a los capricornianos No les va a dar Ningún tipo De remordimiento Dentro de todo Ese movimiento Que hay económico En la vida De capricornio Y si tienen Que darle Un diezmo Un apoyo Una ayuda Una colaboración Un donativo Alguien más O un préstamo Y están en sus posibilidades Háganlo Porque no se van a arrepentir Dinero que se va bien Llega bien nuevamente Un día por ti Un día por mí Capricornio No veo que entregues Una gran cantidad Pero para la otra persona Eso va a significar Muchísimo Y eso habla De tu bondad De tu caridad Y ya sabes Todo lo que das Desde el corazón Se multiplica Así que Está bien Lo que estás realizando Si eres del signo De capricornio Para que Ese dinero Se multiplique Para ti Para la otra persona Ponte un poquito De esencia de geranio De mandarina De naranja O también Puedes utilizar Alguna splash Del arcángel Uriel O del arcángel Chamuel Que sigue abriendo Esos caminos Para ti Le di la vuelta A la rueda zodiacal Conectamos Con las redes Con la presentación Con el símbolo Del infinito Y el color naranja Pues ahora Les traigo Un ritual Súper bueno Para que Hagan unas sales Unos splash Y conecten Con unas esencias Para abrir caminos Y para manifestar La abundancia Y la atracción Aquí les traigo Algunos tips Para que ustedes Mismos Pueden hacer Sus splash Pañitos O sales Para abrir caminos O de atracción Es súper fácil No les voy a dar Una sola receta Sino les voy a dar Diferentes opciones Para que lo puedas Preparar Con lo que tengas En casa Y aprovecha Las energías De este fin de semana Y los días De carnaval Y todo el tiempo Le vas dando La intención Hacer rituales De exfoliación Baños Sin enjuagar O ponerte splash Todos los días Como un perfume Cualquiera De las tres formas Es perfecta Estas esencias Que les voy a recomendar O estos materiales Que les voy a recomendar Los puedes mezclar Como quieras O sea Es como que si Te dan varios ingredientes Y te dicen Haz tu propia pizza Tus propias galletas Así mismo Van a crear Ustedes Sus sales Las sales Abre caminos Normalmente Se utilizan Para atraer El viaje El amor La salud La prosperidad Para que todo Te salga bien Para las ventas Lo que tú desees Y que todo fluya Si lo vas a hacer Con agua Buenísimo Porque te puede servir Como baño Un splash Para echarlo En tus espacios En ti Por encima En tu local comercial En tu carro En todo Cuando vayan A hacerlo Con el agua Para un baño O para un splash Siempre es necesario En este caso Para abrir caminos Que le pongas Un poquitito De tu perfume O de algún splash Que ya tengas En casa De eso que te echas Para perfumarte Y salir Que no tienen Ninguna intención Pero que a ti Te encanta su aroma Yo voy a utilizar Este mismo En el caso De que sea Mi colonia Mi perfume Y lo vas a poner En el agua Haciéndole Como ese toque Personalizado Al agüita Que vas a utilizar De ahí vas a sacar Otros aromas Hay varias versiones Para abrir caminos Y hay esencias O la cáscara O el jugo natural De lo que les voy a recomendar Por ejemplo Esta es una esencia De amor Y de unión Que sirve Para estar Con las personas Que tú quieres Si quieres hacer Algún splash O algún baño De caminos Ok Que se abran Para el amor Puedes utilizar Esencia De amor De unión Y de pareja Si no tienes Esta esencia Puedes poner Pétalos de flores O incluso Un poquito de miel En este caso Yo voy a hacer Un bañito O un splash Para abrir caminos A todo En este caso Le pongo un poquito De aceite De unión Y de pareja Ya sabes Si no lo tienes Miel O pétalos de flores Hay otro Esencia Hay otro aceitico Que me encanta A mi Para abrir caminos Y creo que es Uno de mis aromas Favoritos Que es el geranio Pero si no tienes Aceite de geranio Puedes buscar Esas flores de geranio Que están En casi todas Las jardineras De las casas De los edificios O hasta En un vivero Es buenísimo Utilizar Las flores E incluso Las hojas verdes Del geranio Hasta para Hervirlas Y echarte unos baños Que te abren Caminos Así de rápido En este caso Yo voy a pedir Que con el geranio Tome el impulso Para que las cosas Salgan de manera Fácil Rápida Y fluida El aroma Es espectacular Ya tú sabes Si no tienes Geranio En aceite Puedes utilizar Las hojas Tanto Las verdes Como las flores Del geranio Y las puedes poner Allí O machacaditas O incluso Las puedes hervir Acuérdate Que este baño Es tuya Otra cosa Que puedes hacer Si lo que quieres Es flores Alegría Felicidad Que es un básico Y se los recomendé Varias veces En el tarot Es el girasol El aroma Del girasol O los pétalos Y baños De girasol Así como su nombre Lo dice Es perfecto Para que ustedes Se sientan felices Contentos Alegres Seguros Para que traiga abundancia Para que traiga risas Para que traiga alegría Y para que tengas Hasta un toque de suerte Si lo que quieres Es vender algo Si quieres Puedes echarle Algunos pétalos De girasol O esencia De girasol A este baño Mira que yo estoy Haciendo aquí Como para abrir Caminos En varias cositas Uno con amor Con esencia De amor Unión Y pareja Ya saben que lo pueden Reemplazar Por miel O pétalos De flores Dos con esencia O aceite De geranio También pueden Reemplazarlo Con la hoja verde Y la flor Del geranio Ponerlo machacadito O hervirlo Y echarlo Ahí en tu baño Y también La esencia De girasol O puedes utilizar Los pétalos Del girasol Y hasta hervirlos Y ponerlos allí Este es un baño Sumamente sencillo Para estar De buen humor Para llegar A una amistad Super buena Y super poderosa Para tener buena vibra Para disfrutar De las vacaciones Para que se abran Los caminos En el trabajo Para atraer clientes Y hasta para enamorar Alguien Tú le das la intención Si lo vas a hacer En un baño Te lo echas Desde la cabeza Y no lo enjuagas Y si lo quieres poner En un splash Lo pones así Perfectamente Con su spray Con su atomizador Pero si para ti Esa parte visual Es importante Le puedes poner A lo mejor Una gotita De colorante naranja O una gotita De colorante amarillo De esos Que utilizamos Para las comidas Para las tortas Para la respostería Y te va a funcionar Buenísimo Puede durar El tiempo que quieras Si lo conservas En la nevera O si le echas Unas gotitas De alcohol También les voy a Recomendar Otras cositas Por ejemplo Quiero abrir caminos Para atraer Algo de dinero Miren esto Yo tengo aquí Sal marina O sal gruesa Sin ningún tipo De aroma Lo pueden utilizar Super bien Con algo básico Y sencillo Para activar Esta sal Y hacer la tuya Recuerda que le echas Cualquier splash Colonia Lo que a ti te gusta Que sea tuyo Que ya tengas en casa Esa colonia Ese perfume Ese splash Que utilizas a diario Le vas a echar Solo un poquito A la sal Solo un poquito Como para marcar Esa parte Utilizas Cacao En polvo Y si no tienes Cacao en polvo Vas a ponerle Un poco de canela En polvo Y lo mezclas Pidiendo A traer Todo lo que Tú quieras A través Del dinero De la prosperidad De la abundancia De la buena suerte De la buena vibra ¿Qué esencias Puedes utilizar Y cómo las puedes Reemplazar? Hay una Esta es Súper Concentrada Súper fuerte Pero bastante efectiva Por eso hay que echarle Solo un poquito Que son frutos De la riqueza Si no tienes De frutos De la riqueza No te preocupes Puedes utilizar Cereza Puedes utilizar Fresa O puedes utilizar Alguna Esencia De esas De las que se utilizan En la repostería Que sea también De fresa O de cereza Y hasta de tutti frutti Es buenísimo Pero si tienes El aceite De frutos De la riqueza Es espectacular Utilizas Rayadura De naranja O aceite De naranja No tienes Un aceite De naranja Agarras Una naranja Vas rayando La piel De la naranja Un poquito Y se le echa A tus sales Abre camino Esto es para Traer dinero Y por aquí Tengo otra Que es buenísima Además para estos días Que es el coco Aceite de coco Con aroma Sin aroma Como tú lo tengas O un poquito De coco Rayado Esto lo que está Quedando Bueno Es magia Pura Les hago El resumen Sal marina Le vas a poner Un poquito De tu perfume De tu esplaz De tu colonia Le pones Un poquito De cacao En polvo O un poquito De canela Además de eso Esencia De frutos De la riqueza Y si no tienes Puede ser Hasta una de esas Esencias De repostería De fresa O de cereza Le puedes poner También Aceite De mandarina O rayadura De mandarina Y además Aceite de coco O coco Rayado Mueves 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 Es súper fácil Aromático Espectacular Y esta sal Te va a servir Para abrir caminos Y traer A traer dinero Luego lo puedes poner En tu envase Fíjate Y te haces Tus exfoliaciones Todos los días Pidiendo activar Lo que quieras De dinero De prosperidad De abundancia Esto te va a durar Muchísimo O sea que si te sobra Y lo quieres hacer Luego del día De carnaval Lo metes en un potecito Miren que chévere queda En tu ducha Y lo utilizan Todo el tiempo Que quieras Al finalizar el baño Exfolia Y ya Mira y quiero hacer Las dos cosas Bueno Excelente Agarras tu sal Te exfolias Abres camino Y luego el bañito Que hicieron Lo ponen En una splash Se lo echan ustedes La casa El negocio Y todo lo que quieran Nos vamos Este fin de semana Para abrir caminos Gracias por haberme acompañado En este día En este viernes Viene el fin de semana Pero nosotros volvemos Lunes y martes De carnaval Para darles Lo mejor Del mundo espiritual Y para que conecten Con buena vibra Con nosotros Mil bendiciones Feliz fin de semana Recuerda que eres un ser único Eres un ser de luz Chao Chao Chau 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 y y y y y y y y